...mucho estas semanas que Pedro Sánchez da, Pedro Sánchez no da nada, Pedro Sánchez quita, quita todo lo que puede, está quitando libertades, está quitando dineros y están ocultando lo que es el plan contra los autónomos, que es la clase media de España, la clase media-baja y cómo para financiar al final todo esto están continuamente yendo a por los que más necesitan a quitarles con más impuestos, con más tasas y demás. Y decía que mienten también del otro lado porque en este modelo que nos contaba Carlos Cuesta de defender una parte de también lo privado, que se debe defender, pero Mañueco anoche se enorgullecía de que él no deriva pacientes a la sanidad privada. Bueno, porque los deriva Madrid, o sea que la derivación de la sanidad precisamente de Castilla y León hacia Madrid, aunque luego pasan la factura en la inmensa mayoría de los casos, pues es enorme y de Castilla a la Mancha también. Entonces al final Madrid como capital sufre mucho y lo que estamos viendo con estas ayudas es que además, como no está en la cuerda, pues es profundamente desfavorecida y luego en ese sentido Nadia Calviño dice que quieren modernizar el país. Bueno, ojalá también fuera cierto. Yo no veo un país que hayan modernizado en absolutamente nada. España es un país que si vamos a la cuestión del campo han tenido que quemar hectáreas y hectáreas de naranjos porque ni ese apoyo siquiera han tenido dentro de esta Unión Europea, ¿no? Para poder exportar. No se moderniza en carreteras que quieren que vayamos casi pisando huevos y si no nos multan, mientras que en Alemania no hay límites de velocidad, no se moderniza en ferrocarril, que al final solo se han hecho unas líneas de alta velocidad, pero que no vertebran la profundidad del territorio y eso hace que se vacíe alguno de sus lugares. No se moderniza en industria, no se moderniza en alguna otra serie de campos y también que se ha hablado la universidad, pues es cierto, es cierto que en España sobran universidades.